¡Suscríbete al canal! 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 Balas del... ¿El qué? Balas del 45 ACP No tengo, estoy viendo un card que lo voy a pillar De vector, básicamente Yo ya vector cubierto de momento Eh, miras? No tengo ninguna, cero, eh, literal Por dos, si acabo de tirar una holográfica, tú Ah, coño, que sé que ya miras Soy, soy mongolo La Mongolia ¿Me apretas la por dos igualmente? Eh, no, la tengo en el card, tú Ah, vale Es que te sobraba una por dos No, no, la logro, figlio, lo que me sobraba Escucha, ¿dónde vamos? Yo estoy jodido de curas, eh, tírame algo ¿Cómo vas de curas? Cero, voy a pillar este kit O sea, tienes cero curas, literal Sí Toma, ven Un kit ahora mismo y trece vendas Toma, entre todos tres red balls y con eso Sí, que no se funciona Vamos Me falta echarle con el 2 full Voy a ir si veo balas de 45 ACP Que por el rojo siempre hay En el rojo yo creo que podemos lootear algo más ¿No nos lootearán nada? Seguramente, seguramente Tengo 3 kits Me falta echarle con el 2 full y balas de 45 ACP Aquí hay balas de 45 Joder, 45 Otro cara aquí No creo que lo quieras Nada, ya que estoy, ya vector cubeo Ya que estoy Pío una por dos, ¿vale? Sí, píamela, píamela Tengo 4 kits ahora Ampliado, si ves, pilla Ampliado de AR, vale, tengo uno Vale, voy a tener 3 kits ahora Aquí hay otro kit, píatelo Píalo, píalo, ahora me lo das No tengo espacio Tengo el 2 full ¿Dónde está el kit? ¡Holy! 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 Ya está Hay que otro kit La por dos, aquí te la tira Toma, vale, lo ha ampliado Vente Te tiro la por dos aquí abajo, tú Vale, voy Voy con 5 kits Me la ampliaste Arriba, te lo he tirado Aquí está, está tú Aquí Joder, la mía te la siete para tirarla, cabrón Es que estaba ahí ¿Cómo que estaba ahí? Que estaba ahí yo No sé, la verdad es que no lo he pensado Bueno Tiki, tiki, tiki Bueno, pues Otro kit Pues ya estaría, ¿no? Parece Y yo no he quitado Una por cuatro E iría bien O sea, el tres A mí también Voy con por dos O sea, que Tío, me he estado muy a partida En busca, ¿eh? Eh, vamos a ver Vamos a campear a los que bajan de ¿Pero dice? Una por cuatro ¿O, Julio? Pero ¿Dónde está andas? A ver, te estoy echado Oh, ha habido un tirate, ¿eh? Por ahí Sí Nada, vámonos Hay un cinturón de car, si quieres Nah Meh Ah, bueno, sí, lo tengo aquí Bueno Vigila las casas de aquí al lado Está abierto, ¿eh? Sí, por eso Hay gente ¿Dónde? ¿Qué coño ha disparado? Hola, que no se le ve, tú ¿Dónde? 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 En la izquierda de la casa esa Me están robando el tir No me robas el tir, que es mío Está a la izquierda, ¿eh? Cuidado ¿Qué haces, Julio? Ese es el que decía yo ¿Pero qué coño? No se le veía, tío Una por cuatro necesito, ¿eh? Te están disparando desde 125 o así ¿Dónde coño están? ¿Me querían robar el frack? Oh Te lo he dicho, ¿eh? Allá ¿Dónde está el Hassin ese? Se con pie es el tío más malo del universo, ¿eh? ¿Dónde está? Se me cae con Cristo ¿Cómo no me ha dado una bala? Uy, lo que te ha dado, ¿no? El Rossini ¿Me ha dado un mochote? No se anda con tonterías el Rossini ese, ¿eh? Voy a lootear Hola Seguramente va a venir, gente Hemos hecho mucho ruido Nos hemos pegado entre tres parties Seguramente haya festival, ¿eh? Festival Por aquí Matamos a los que nos quieran Campear Seguramente haya gente Ahí queda full boost Un momento Sí, te espera un poquete Vale, da Dale para arriba Recargarle carasho Y viene un airdrop Tiene un grandísimo airdrop Vamos para arriba, ¿no? A ver si... Sí, te está cerrando un poco Ahora me lo tira, ¿eh? Tira el aquel lado, Kruk Un chaleco del tres Qué gozos Vamos ¿Dónde lo ha tirado? Pues aún no lo ha tirado Nada, olvídate de todo lejos, tío Vale, pues vámonos ¿Algo que pueda pillar yo? Mira, a ver Yo solo he visto a este El otro no sé dónde está Vale, el otro lo he matado Por... Una por seis Y una... Bueno, 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 vale Tres kits Que no quiero yo Yo llevo seis kits Y el otro juraría ¿Qué? ¿A qué? ¿Has coido el dos alguno entero? Eh... Te lo digo Este no Púreme un sec Tiene un humo Pígetelo si quieres Eh... Vale, voy a tirar A ver qué tira Creo que voy a tirar esto A ver si me entra el humo ¿Esto está el humo? No lo veo Ahora aquí No me ha entrado Vámonos Voy cinco, seis, seis Con dos jeringas Eh, tío Yo seis Tres, tres Y jeringa Veo gente por noventa y cinco Noventa y cinco Sí, sí Vete con las casas estas Joder, lo veo A ciento cinco ahora Yo no veo a nadie Sí, sí Seguro ahora verás algo No te preocupes No sé qué van a hacer Así que vigila No sé qué ha hecho ¿Vale está? No lo sé En la roca de ochenta y cinco No, no se le he perdido de vista Ya Voy a subir, eh Vigila que no hay niña más derecha, eh Claro, por eso Entra en piñas Oh, Dios ¿De dónde? Cúreme, no sé Cúreme, Galgo Me estoy curando, eh Vale No los veo, eh He muerto Me voy para atrás En la roca, tú El rodeo, eh Cúrate Sí, sí, sí Pero el de la piña no es él, eh O sí No, sí que puede ser él, eh Rodea, rodea Tranqui O sea, en franca derecha, eh Se va hacia ciento cincuenta Mierda, no sé si me ha visto Te han visto, te han visto No quedes, eh ¿Vale? ¿Qué te ha pasado? Hostia, puta Si está aquí ¿Dónde? Al lado mío Ah, lo veo, lo veo ¿Fuera? ¡Ay, va! Desmayado también Steve Mira, me quería tirar una piña, eh ¿Vos te has comido? Va, pues no me he comido la piña No sé dónde está la zona Pero hay que correr, eh Lo pillo y vámonos Sí Ah Yo pillo a 24 a este hombre Vámonos Hola, quemado Hola, híjole Que estoy preparando en el cenicero, tú Vale, vale Vámonos la zona Bueno, tampoco está tan lejos Nada, aparte vamos más rápido que la zona Tampoco tenemos mucha prisa Tengo que haber pillado con el casco, tío Y esta zona Creo que no mata mucho cuando cierra Creo que es la siguiente La que hace pupita Sí, se me ha olvidado el casco, macho No me he dado cuenta Se me ha metido prisa Se me ha olvidado ¿Eh? ¿Dónde? ¿A ti? No, no, a mí no es Pero por la izquierda Vamos a meternos dentro de zona Lo primero Pillamos la altura Nos metemos dentro de zona A lo mejor está disparando A los de las casas, eh Oh, Dios Quiere estar por aquí, eh, Wynn Sí, pero no sé dónde ¿Dónde? Hola Muy cerca No lo veo En las casas Sí, en las casas Dentro del muro, eh Aguanta disparar Y lo hacemos rápido Y a tomar por el culo Mocha, mocha Si podemos Está en el muro el tío ¿Ya no está en el muro? Sí, ha entrado a las casas No son de coño, ha ido En el muro En el muro, en el muro En el muro ¿Me ha atado? ¿Vale? No Y su compi vigila, eh Yo... Uf, hay que vigilar la espalda También, algo Estamos dentro Estamos dentro De putísima madre, tío Pero aquí en la espalda Estamos jodidos, eh Estás la buena Estamos dentro, eh Estar campeando en la casa A él, tío O sea, no... No me acaba de convencer a mí La verdad Tío, yo ¿Vale? Ahí no está Si vienes conmigo Venga, miramos a espalda Es que este power No va a salir Dentro de la casa, eh Sí Ahora os he tirado otra piña Ahí a ver si Sonaba la flauta Pero no está ahí Vente a estas casas de aquí Si quieres Y cubrimos que no nos vengan de norte Vamos a entrar juntos a esta Vale Lo acaban de matar al compañero ¿Seguro? Sí, estaba solo ¿Veis por alguna UMP de esta de mierda? Sí, pero no sé Creo que el compi no ha muerto Creo que sigue en las casas A mí me han sonado más lejos Esos tiros A mí al menos Eh... Escucha... Por aquí no veo a nadie Bajar Bajar Tampoco ¿Rodeamos? Ahora donde cierra, ¿no? Y a partir de ahí Ah, bueno, es cierto Si quieres rodear O ir para abajo ya directos Como quieras No sé Ahora que ver dónde coño está la gente Es que nos quedan seis Y la zona va a ser putamente nana ahora, ¿eh? Parece muy raro no ver a nadie ahora, ¿eh? Yo me voy a quedar en esta casa de aquí Y cuando cierre me meto Vigila el campón que de donde antes O sea, que solo cae uno, tío Estoy prácticamente convencido Me voy a tirar una jeringuilla De putísima madre ¿Qué voy a hacer? Yo creo que también me voy a tirar una jeringuilla Y vamos a meternos en zona ahora con la calma Veo a uno cruzando la carretera Dos En 2-0-5 Están dentro, sí, están dentro En el borde, pero dentro Están las dos piedras de debajo, ¿no? Sí, en 205 hay gente Vigila de Galgo Que van con los neperios también Yo me centraría la gente que está más cerca ¿Haga algo? Esos están directamente en la otra parte de la zona A ver si se mueve alguien yendo a los disparos o algo, tío Estamos todos en el marroca Se mueven Se han movido a sur-west, ¿eh? Vale La esquina de la casa está dentro Yo creo que no estoy dentro Pues no es la mejor zona del universo Eso, la verdad Es que nos quedan cinco en esta minizona Es que, ¿qué coño? Pues tú es ahí y los otros dos, ni idea Veo a gente en 2-60 No puede matarlo, vamos a avanzar ahora, ¿eh? De momento, bueno Están pegando con otros Que están mirando a otros En la izquierda tendremos una casi 100% seguro, ¿eh? Un solo, no más seguro En el muro, por ahí Yo creo que nos podemos quedar aquí, ¿eh? Has matado al compi Nos quedan tres Yo estoy bien Pero por la espalda me tiene que venir uno seguro Sí, por la espalda, Galgo Veo que tienes uno aquí en una piedra, ¿eh? Yo aquí, ¿eh? Qué puta roca, colega ¿Estás con el... Ah, tú estás con otra gente, Galgo Sí Bueno Dispara al otro, ¿eh? Te intento cubrir Te puedo cubrir bien Te puedo cubrir bien, ¿eh? ¡Oh! Ya estaría ¡Madre mía! Voy al final ¡Ah, qué sencillo, hombre! ¿A cuántos te has hecho? Ah, seis Ya, trece Al final salió a Vector para matar a alguien ¡Yaاع no! ¡No, no! ¡Buen.